Antes de comenzar con el video queremos hablarles de PixCut ¿Alguna vez has querido eliminar el fondo de una foto o imagen? Pues con PixCut podrás hacerlo de forma rápida y fácil PixCut es una herramienta increíble y muy útil con la que podrás eliminar el fondo de una foto o imagen de forma online y completamente gratis Lo único que tienes que hacer es entrar al link que estará en la descripción y al entrar haces clic en el botón cargar imagen También puedes arrastrar la imagen o solo copiar y pegar la imagen que desees Luego en tan solo unos segundos PixCut eliminará el fondo automáticamente al 100% gracias a su increíble inteligencia artificial Wow, gente cortó el borde del cabello de Michael Jackson a la perfección Y ya está listo Además puedes eliminar muchos fondos al mismo tiempo Puedes cargar hasta 30 imágenes a la vez Eso te ahorrará muchísimo tiempo y facilitará tu trabajo También puedes ampliar la foto al 400% sin perder calidad Así que anímense a probarlo Sean creativos con fondos transparentes El link de la página está en la descripción ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del Topo Topo La Cumbia de Guadalupe es una serie muy conocida Por eso hoy te vamos a contar el primer episodio Que comience el video, pucha la play Basada en la obra original de Akira Toriyama Nuestra historia comienza con el padre de Juanito Este señor apuraba a su hijo para ir a la escuela Pero el mocoso que se demora y que se demora Estos mocosos ahora son bien desobedientes Hay que darle unos chanclazos cacai pa' que se les quita Luego cuando nuestros protagonistas están a punto de irse se despiden Y conocemos a la jefecita de Juanito ¡Qué viejota! Esas si son viejas, no como la que tengo en casa Aquí entre nos, qué suculenta chuleta Aunque no supera a la mamacita chuleta Maribel Guardia Ella es mi waifu, así como dicen, así como dicen los chavos de hoy Ya en el auto nuestros protagonistas se dirigen a la escuela Todo va bien hasta que el padre de Juanito se da cuenta de que su hijo anda medio raro Juanito le dice que le da pena contarle lo que le sucede Por lo que el padre comienza a creer que su hijo anda de pajero o que es del equipo del WIS Por lo que comienza a aconsejarle y decirle cosas muy graciosas Ah, entonces no es del equipo del WIS No señor Ah, pero, pero si es pajero Írenlo Al llegar a la escuela el padre le dice a Juanito que se declare Ya que fíjate que te cuento que Juanito andaba raro porque le gustaba una chica Aquella niña llamada Rosita La cual es una chica de su escuela Ah, pero él no tiene el valor suficiente para declararse Así que el padre le insiste en que se declare Ya que si no lo hace va a venir otro chico y se la va a ganar Mugre mocoso, ten valor y declarate Ya parece esquiave Y es que da cólera Ya van más de dos años ¡Dos años! Y ese niño me conoce de clara Ya señor, cálmese Le va a hacer mal la supresión Es que no es justo Debería declararse de una buena vez a la coliflor ¿Cómo que a la coliflor? Que usted no era Tim Kale No güey, no Yo siempre he querido que el mocoso ese esté con la coliflor Y apoyo el chip junto al ratatouille A ese men también le gusta el chip Pero si a ti no te gusta Nos agarramos a golpes a la salida ¿Cómo la ves? Luego de la nada aparece este señor No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera, compita ¿Y tú de qué team eres? ¿Yo? Ah, pues, ah Team Godzilla Luego de la nada aparece este señor Que al parecer es su vecino Y por alguna extraña razón Se parece mucho a Juanito ¡Ese señor se parece a Juanito! ¡Imposible! Eso, eso solo puede significar una cosa ¡Es Juanito del futuro! Seguro tiene una máquina del tiempo Así como la del Trons Calle ese viejo lerdo Yo creo que nada más es coincidencia Yo digo que sí Luego en el recreo Juanito se le declara a Rosita Pero ella lo rechaza Aunque no solo lo rechaza También lo humilla cruelmente Chale pobre Juanito Lo rechazaron bien feo Así como Ya señor Así como Rivián me rechazó a mí Y yo se va a ir ¡Señor! ¡Ay! El Juanito muy deprimido Después de ser rechazado Se sube a una ventana De la escuela Para hacerse la automorición ¡Cuidado Juanito! ¡No lo hagas! ¡Podrías morir! Pero no se preocupen Juanito sobrevive Ya que hasta para hacerse la automorición Vale burger En el camino de regreso a casa El padre de Juanito Se da cuenta de que su hijo Está muy deprimido Por lo que el niño le cuenta Que fue cruelmente rechazado Por la Rosita Así que su padre Le sube los ánimos Diciéndole que algún día Encontrará a la chica Indicada para él Y será una mujer buena Cariñosa y fiel Como su madre ¡Ah! Pero te vas a ir para atrás Porque el papá de Juanito Llega a casa Con un ramo de rosas Para su esposa Y la encuentra Haciendo el delicioso Con un negro de dos metros Y con el mismísimo Ricardo Milos ¡Chan chan chan! Mames ¿Qué me ves pinche dinosaurio pendejo? ¿Quieres que cae? El padre de Juanito Comienza a rezarle al de arriba Pidiéndole que por favor Arregle su vida Ya que su esposa Le fue infiel con todo el pueblo Y no sabe que hacer Para acabarla de joder También se nos revela De que Juanito No es su verdadero hijo Y lo que es peor aún Es que la madre No tiene ni idea De quien sea el verdadero Padre de Juanito Aunque yo creo Que es hijo del vecino Además se parecen mucho Yo digo que sí ¿Cómo va a ser hijo del vecino? Si el vecino es Juanito Del futuro Viene tomado ¿Verdad? Si un poquito Luego de unos momentos El camisama le manda la rosa Al padre de Juanito Ocurriendo el milagro Oigan ¿Y dónde está el airecito? Me siento estafado Espérese señor Todavía no llegamos a esa parte Ah Ah ya Pito 15 años han pasado Y Juanito le dice a su padre Que pronto se casará con su novia También se nos revela De que Juanito ya sabe Que el señor No es su verdadero padre Pero a él no le importa Y dice que aunque no sea Su verdadero padre Lo seguirá queriendo En ese momento Aparece el airecito Milagroso ¿Está llorando señor? No, no, no Solo Solo meo por los ojos Ha pasado un año más Y Juanito vive felizmente Con su esposa Y como la ama mucho Le lleva un ramo de rojijo De su madre Que Juanito encuentra a su esposa Haciéndole infiel Con dos negros de dos metros Con su padre Que no es su verdadero padre Y hasta con el mismísimo Adrián Barba Y amigos Eso es todo Fin Y ya aquí termina este episodio Y luego salió el segundo capítulo De la cumbia de Guadalupe Donde hay una maestra Bien sabrosa Pero eso lo contaremos En otro video Si dejan su like Y bueno gente Hasta aquí dejamos La historia de la cumbia de Guadalupe Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo el facebook De galaxias 78 Los instagram de 7 y 8 Y el twitter de 8 Ehm El 7 no tiene twitter También suscríbanse Y activen todas las notificaciones Yo me despido amigos Muchas gracias Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!